Muy buenas chicos, bienvenidos a un videazo, porque si amigos, Silco llega de forma oficial a Teamfight Tactics y esto podría ser algo de esperanza para ver a Silco alguna vez en League of Legends esto es de forma, como digo, oficial, vamos a verlo en español pero antes que nada, dale un buen like al vídeo, suscríbete si aún no lo estás y compártelo con todos tus amigos vamos a leer la noticia porque ha sido una noticia que ha salido de forma oficial un poco repentina los servidores de Corea supongo que acabará llegando con el paso de las horas al resto de servidores y demás pero si amigos, Silco va a llegar y va a ser un personaje jugable o seleccionable dentro de Teamfight Tactics como una medida en una actualización del 6.5, de hecho vamos a ver la noticia traducida y vamos a poder ver a este personaje con el modelaje que tiene porque hay cositas que hay que repasar dice, déjame contarte un secreto importante con el lanzamiento de la actualización de la mitad del set de Match and Year set en febrero estamos agregando la primera unidad estratégica solo para peleas de equipo la Silco sí, eso es correcto en el corazón de la locura arcana Silco, el villano del inframundo hará una aparición en la plaza de las peleas estratégicas de acuerdo, esto está traducido más mal que un demonio en equipo en febrero, dice, cambiar la vivida imagen de la pantalla grande es decir, de la serie y el cine a una versión del juego es una tarea abrumadora dice, como Silco es la primera unidad que no es un campeón de League of Legends ojo, no es un campeón de League of Legends ha venido con diferentes desafíos y oportunidades en el proceso de desarrollo al principio trasladar a los campeones de League of Legends a peleas de equipo es decir, al Teamfight Tactics fue mucho trabajo, dice pero como Silco no se agregará a League of Legends tuvimos que comenzar el desarrollo desde cero no se agregará, yo creo que por ahora, de todas formas vamos a ver que nos dicen dicen, no fue fácil construir una unidad tan malvada y poderosa como Silco pero no son las personas más fuertes, rápidas o inteligentes las que nacen con el poder real el poder proveniente de una planificación meticulosa por lo tanto, comenzamos a trabajar en el concepto, el esqueleto y la animación desde el principio para hacer de Silco el objeto de amor y odio que todos conocemos y raro villano dice, gracias por compartir el trabajo temprano pero recuerde que aún no está terminado y de hecho vamos a ver aquí el vídeo de lo que es la animación de Silco Silco en principio se va a ver así dentro de Teamfight Tactics, ¿de acuerdo? fijaos que está bestialmente hecho y la verdad es que fijaos que este tiene diferentes poses no sé si supongo que, vamos, no he jugado demasiado a Teamfight Tactics pero supongo que tendrá algún tipo de animación para autoataque, para la habilidad porque obviamente le meterán habilidad y yo creo que ya aprovecharán algo de que meten a Silco para no quitarlo rápidamente, es decir, va a entrar en este set, en el set 6.5 creo que hemos leído y la verdad es que pinta muy guapardo esto nos da a que ver que aunque ellos dicen que todavía, porque claro, no va a entrar es decir, este Silco como tal, no va a llegar a League of Legends es decir, van a meter a Silco en el TFT pero que nadie lo espere este Silco ni en febrero ni pronto en caso de que hubiese alguna esperanza de que llegase porque fijaos aquí dice, no está listo, no estoy listo para compartir los detalles de las habilidades todavía pero solo para mencionar una cosa, como el anime, Silco será el conductor detrás del equipo es decir, como que es como el jefe, ¿no? es decir, como ha pasado en Arkane, ¿no? que él era el jefe, el que mandaba y él como el director, ¿no? dice, Silco es la primera unidad no campeona que no pertenece a League of Legends pero es posible que más forasteros se unan en el futuro, tal vez incluso vengan de fuera de Runeterra esto yo creo que se refiere un poco, bueno, con lo que dice de, pero es posible que más forasteros se unan en el futuro es, básicamente, nos dejan la puerta abierta, yo creo que a personajes de Valorant puedan llegar a Teamfight Tactics y así ampliar muchísimo, pues lo que es todo el tema de los set y demás dice, compartas un pensamiento sobre lo que hará el nuevo villano Silco en la plaza y quienes más deberían unirse a él en las peleas de Teamfight Tactics fuera de League of Legends yo digo siempre una cosa, ¿de acuerdo? y es que sí, ahora mismo la noticia que tenemos es de que Silco solamente va a llegar a Teamfight Tactics pero cabe recordar esto y lo que os voy a mostrar este vídeo que subí, ojo cuidado, el 16 de octubre de 2019 y de hecho, la verdad es que dice, pues ya lo comenté que yo en el hermano de Asuo, futuro campeón de League of Legends y este vídeo, bueno, porque ya han desactivado los likes y demás pero la verdad es que recibe mucho hate de gente diciendo no, no va a llegar Yone, nunca llegaría Yone a League of Legends y demás y boom, acabó llegando pasó exactamente lo mismo con Senna Senna, todo el mundo quería a Senna y la gente, bueno, había gente que decía no, es que Senna nunca va a llegar a League of Legends boom, en la boquita y es que yo sigo pensando y Rios trabaja de esta forma si hay algún personaje que la comunidad desea muchísimo ellos buscan la fórmula de poder traerlo que pueda pasar con Silco o no pueda pasar con Silco es otro mundo pero la verdad es que esto, se quiera ver o no es un paso increíble para que Silco pudiese llegar a League of Legends a pesar de cómo terminar Arcane a pesar de absolutamente todo ¿por qué? porque Riot Games, si tiene algo bueno es que ellos pueden cambiar totalmente las situaciones dentro de un contexto para poderlo porque Yone obviamente estaba muerto ¿cómo nos encontramos a Yone? ah, pues como lo tenemos ahora mismo en la grieta del invocador Senna estaba olvidadísima y en teoría también estaba muerta fijaos cómo no la sacan es decir, esto ha ido evolucionando de hecho no solamente ha pasado con Senna y con Yone pasó en un futuro con Urf que parecía que podía salir Urf y luego finalmente no llegó a salir como un campeón pero sí como algo, como un icono dentro de League of Legends en forma de skins, en forma de wars en forma de millones de cosas con lo cual yo creo que Silco ha marcado una época o una... sí, una época podríamos decir dentro de lo que es el universo de Runeterra porque era un personaje totalmente desconocido y a muchísima gente le ha levantado ese interés y yo creo que ese interés también se viene compuesto por el hecho de que Riot Games haya decidido sacar esto porque si no, si el campeón o la gente no hubiese gustado lo que había visto de Silco en la serie pues realmente no acabaría llegando ni a Teamfight Tactics ni absolutamente a nada pero yo sinceramente sí que confío creo que es un primer paso a lo mejor no para que llegue a la grita del invocador a un corto periodo de tiempo o incluso puede que nunca llegue a League of Legends pero sí que pueda estar presente en otros tipos de universo como por ejemplo en el juego de lucha o en... de NPC en el MMMO o en millones de cosas, ¿no? pero la verdad es que como digo Silco es un campeón que sería brutal dentro de League of Legends yo creo que Riot debería de trabajar en la posibilidad de traerlo sinceramente me da igual la forma porque pienso que uno visualmente así imaginaos Silco con esta forma que tiene ya aquí en el Teamfight Tactics sería especialmente bueno dentro de League of Legends podría darle unas habilidades únicas viendo lo que hemos visto en la serie como dicen incluso por aquí en el texto que no pueden darlos aquí dice no puedo compartir detalles de la habilidad todavía pero solo para mencionar una cosa como en el anime Silco será el conductor detrás del equipo es decir, como que él haga cosas, ¿no? que pudiese el tema de sobornar o de hacer algún tipo de acción con el tema del veneno o de la droga esta que es venerosa o incluso inyectársela a él para poder hacer cosas con el ojo no sé miles de cosas creo que podrían salir con... con este Silco si de verdad pudiesen traerlo dentro de League of Legends yo como digo ya lo dije en su momento en 2019 que va a ser ya vamos, ha hecho ya un montonazo de años así que ha hecho más de dos años ya esta... este vídeo y finalmente acabó llegando un año y pico después cuando recibí un montonazo de hate por... por este vídeo y la verdad es que voy a seguir manteniendo un poquito la esperanza de que Silco pudiese llegar a ser un campeón en el futuro de League of Legends no sé vosotros qué opináis quiero que me lo dejéis en los comentarios como digo esto es una noticia de forma oficial así que pronto para los que jueguen Teamfight Tactics pues vais a poder disfrutar de Silco en el juego así que sin más un super saludo bueno pronto o no en febrero creo que es por aquí lo ponía creo que era para febrero pero bueno como digo prontito dentro de lo que cabe lo vais a tener así que sin más un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!